¡Muy buenas a todos pacientes de YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, remedio ante el hype, el hype total que nos llega de Star Wars a finales de años, con películas, videojuegos, absolutamente de todo. Y entonces vamos a jugar a un simple juego entre yo y todos vosotros. Una tontería, pero que puede ser divertido, que es realizar un test y a través del mismo descubriremos qué personaje de Star Wars somos. Y ahora voy a hacer el test, lo mejor del caso es que os voy a dejar el link del test aquí abajo para que también lo hagáis vosotros y en los comentarios me digáis qué personaje de Star Wars os ha salido. Voy a intentar ser lo más sincero posible, a ver si vosotros también lo sois, y a ver qué personaje me sale. Choose your weapon, hostias. A ver, los rayos del Sith, bueno, vale. La pistola de Han Solo, el cablecillo de R2, la ballesta de Chewbacca, esto es un blaster así genérico y tal, o... Es que mola mucho la espada láser, tío. Es que no hay color, para mí, vamos, no hay color, espada láser. Segunda, vamos allá. What kind of childhood did you have? ¿Qué tipo de niñez tuviste, no? I was moody and self-involved. Moody es como así, como cabreado, ¿no? Siempre está ahí cabreado, refunfuñando y self-involved. Sería un poco así, egoísta, ¿no? No, no diría así. Traumatic in a way that can only be properly explained in a prequel. Fue tan traumática que te debería ser explicada en una precuela. No, no, básicamente no, a mí me sepa dónde va. I have happy memories of my home planet. Bueno, tengo memorias felices de mi hogar, ¿no? De mi planeta original. Bueno. It was good. A ver, de momento, la tercera es la que más... La última, for some reason I can't remember. I'm starting to think that someone may have messed with my memories. Por alguna razón no me acuerdo, alguno habrá estado toquiteando mi memoria. La verdad es que me voy a quedar con esta porque tengo... No tengo muchísimos recuerdos o soy muy malo yo recordando con la memoria. O sea que, no sé, hay gente que me dice que no te acuerdas de mí de pequeño. Pues no, la verdad. Soy fatal para eso, o sea que voy a escoger esta. Vamos allá. It looks like your friend may might get in a fight. You... Tienes un amigo y se mete en una pelea. You don't get involved. Starting talking things out and get these two to shake hands. Intentas hacer que hacen las paces y la primera es, evidentemente, a ver si he entendido. Que te piras, que no te metes en jaleos. Rush to his or her defense. Nah, de momento yo haría la segunda. Get him or her out of their ASAP. Sí, sacarlo de ahí lo más pronto posible. Es que, claro, no dice que el amigo esté en una lucha. Might get in a fight. O sea, se está calentando el ambiente y tal. Y para forzar más las cosas y que hagan las paces, mejor lo saco de ahí lo más pronto posible. Intentando ser honesto, ¿eh? Muy bien. When encountering new ideas, are you naturally inclined to be more open-minded or more skeptical? Soy muy escéptico. Soy... No diré mucho, pero bastante. No soy... No soy... Ante una cosa así nueva... Mira, no sé. Será por experiencias de la vida. Me la miro. Me la miro. No mucho, pero me la miro. Somewhat skeptical. Soy un poco... Un poco escéptico, según el caso. O sea, va, un poco. How do you handle criticism or opposing ideas? Esto, la verdad que, mira, estoy hablando mucho de mí. I arc my case with facts and logic. Esta sí. Intento argumentar por qué he hecho lo que he hecho con hechos, ¿no? Y a través de la lógica. Yo creo que sí. Intento explicarme el por qué, ¿no? He hecho las cosas, pero bueno. Which of these would you be most interesting in Stalin? Combat tactics. ¿Qué debo estar y estudiar? Tácticas de combate. Diplomacia internacional. No. Astrofísica. A new language. Pues mira, no estaría mal. Practical mechanics. Psychology. Mira. Yo, hostia, como profe de inglés que soy, tengo que tirar por esta, ¿no? Porque es lo que me va. A new language. Seguro. Hostia, hostia. En serio. En serio me van a meter spam, tío. En medio test. La madre que los parió. Pues no, no se ha abierto ningún... A ver. Over the years, how would you say you have grown as a person? A través de los años, ¿cómo has crecido? Yo creo que de haber estado perdido en mi vida sin saber mucho o no creer demasiado en mí mismo, ¿eh? Uno de esos problemas. Al final, pues bueno, he llegado a donde he llegado y estoy orgulloso de mí mismo. O sea que I have earned status and respect for myself. Punto. If something bad happens to someone close to you, how do you cope? ¿Cómo reaccionas cuando algo malo pasa a alguien cercano a ti? No sé. Entre la tercera y la cuarta. Es que antes he quedado algo muy... Ah, tal. Y ahora... Iré un poco... Me estoy tirando para aquí últimamente. No diré que me gusta ni me disgusta. Pero un poco estoy tirando para aquí. Busco la gente responsable de cosas que pasan mal. Y de alguna manera u otra acabo encontrando un punto de... De... Digamos, no venganza, pero sí de justicia. Your pet is sick, hostia. O sea, tu mascota está enferma. Estás en medio de una historia y tal. And you've got a panter-sized pile of work too. Y tienes muchísimo trabajo que hacer. ¿Cómo? ¿Qué haces? Better than ever. Threats put me on my game. No, no, no. O sea, que mi mascota esté enferma no me va a hacer que yo trabaje mejor. Like a Zen Master, this is business as usual. Esto... Estoy acostumbrado al estrés. A little out of sorts, but nothing I can't handle. Estoy un poco así... Sí, esta sería la buena. Estoy un poquito fuera de mí, pero bueno, lo manejo. O sea, mantendría un poco... Sí, mantendría un poco la moral y tal. When I need to come up with the right thing to say, I tend to fall back on. Quipi one-liners. Me gustaría ser así. O sea, cuando tienes que decir algo, ¿eh? Acabo en... ¡Pum! La frase aquella. Una frase de una línea, ¿no? Buena y contundente. Me gustaría ser así. Hay gente que es así, pero me cuesta. Nah. Yo creo... Soy muy de... Argumentarlo mucho, ¿no? En vez de dar un titular, lo argumento mucho. Yo tiraría para aquí. Which most accurately describes your relationship with your best friend. We get in fight. Nah. We share a deep... Es que tampoco no tengo un mejor amigo, ¿no? Tengo un círculo de amistades, pal, pero... We share a deep bond, but people don't really get it. Bueno, muchas veces la gente no entiende, ¿no? Las coñas entre amigos. Pero diré la segunda. Tengo unas coñas que muchas veces la gente no las entiende. O la gente fuera de mi círculo de amistades no acaba de entender. O sea, que yo iría por aquí. When it's time to get a job done. Cuando tengo que hacer un trabajo, never give up. I always achieve. Me gustaría ser así, muchas veces no lo soy. Tampoco es un ataque de... ¿Sabes? De pánico y tal. Yo diría que esta. Pero no un ataque de pánico. Si un poco de nervios. De ahí veces que dices... Hostia, esto no sé si lo voy a saber hacer o tal. Bueno, va. Muy bien. Es que... Which planet would you like the most to visit? Hostia. Aquí... Sí, no. Está todo bien precioso, pero es que... Tampoco no hay demasiada cosa, ¿no? Endor. Dagobah. O Goruska. Hombre, hombre. Gorusan aquí es un poco la capital, ¿no? Hay muchas cosas que hacer aquí, ¿no? Aquí, aquí. Seguro. You love Star Wars, but what bugs you about it? Ah, ¿qué te molesta? Cuando Luke y Leia se besan... The continuity errors... Nah. Anakin in the prequels... Es que dice... Además de Jar Jar Binks, que no nos gusta a nadie. The Sarlacc... Stormtrooper's terrible aim... Esto sí. Esto me jode mucho. O sea, a ver... Son malísimos los Stormtroopers. No dan ni una. The Stormtrooper's terrible aim. Seguro, ¿eh? Y yo... Es la última. A ver quién soy. Soy la princesa Leia. No me jodas, tío. Soy la princesa Leia. Soy una tía. En serio me lo estás diciendo. Tengo que ser el único personaje femenino así remarcable. Bueno, a ver... Mmm... Ellas así un poco como yo, ¿eh? En algún sentido. En otro no. Es que todos los personajes tienen algo de nosotros y muchas cosas que no. Pero bueno. No sé. Pues mira, ha salido la princesa Leia. La princesa Leia. Lo acepto con total deportividad. Solo faltaría. ¿Eh? No es el personaje que me hubiera esperado. Pero tampoco no me disgusta. A ver a quién nos toca a vosotros y me lo decís en los comentarios, ¿vale? Un abrazo enorme. Nos vemos. Y hasta pronto. Hasta luego.